Música Muy bien amigos de YouTube Estoy teniendo muchos problemas con los apagones Había grabado Me había salido muy divertido Pero Apagones, apagones y más apagones Y ya me tienen harta Muy bien, vamos a buscarlo hasta ahí Ya sabemos que Quítate, no, no, no molestes perrita Muy bien, muy bien, muy bien Sabemos que a George lo buscamos en el área 3 Si no está en el área 1 Y a George en esta noche Como en la anterior lo buscamos por atrás de la puerta Se me ha perdido de vista Así que voy a buscarlo por acá Uy, lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Vieron que se mueven rápido esta noche Esta noche si tú no lo ves tienes que ir rápido a escanear el radar O si no lo tienes disponible Dale al llame Porque si no te machan Muy bien, ¿dónde estás? Área 3 Ahí está, ahí le vi el brazo Le vi el brazo Estaba aumentando la temperatura Aire acondicionado Hay que tener mucho cuidado cuando estás en el mantenimiento Porque pueden estar acechándote No tengo disponible esto ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esta noche es divertida Sí, es divertida A ver, a ver Tenemos todo bien el mantenimiento Necesito a molestar el mantenimiento Cuando se comienzan a quitar las cámaras y esas cosas Porque ya los tenés ahí prácticamente Tienes que tener mucho cuidado ¡Oh, oh! ¡Ah, no, mijo! No lo veía, no lo veía Así que Vamos a ver si tenía razón o no Todavía no apareció el jammer Pero lo vamos a buscar por el radar por lo menos Ahí tenemos uno por ahí Y otro por allá Y entonces nos da tiempo Sin temor De arreglar el aire acondicionado Porque están lejitos Están lejitos Muy bien Vamos a buscarnos a nuestro amigo Jolly Ah, no, viejo Otra vez Tengo que arreglar las cámaras Se me pone un poco así Medio bugueado Porque todavía tengo instalada la tarjeta vieja Porque no he podido instalar La tarjeta nueva Por razones que les voy a decir En otro video ¡Mamá! ¡Mamá! Me falta una cosa Para poder hacer andar la tarjeta gráfica Pero eso va a ser historia de otro video ¿Ok? Porque no tengo tiempo de hablar de eso ahorita Porque si no me van a matar Así que si lo veo en medio así Es porque Si lo juego sin grabar Va fluido Pero grabando en esta tarjeta vieja Me baja Los cuadros por segundo Se me bajan Yo no me voy a dejar engañar por esto Así que lo voy a jammer primero Y después a esto ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y apenas Ni siquiera son las 4 de la mañana en el juego ¡Ay, no! ¡Ay, no, mamá! ¡Menos mal que tengo disponible el jammer! Eso quiere decir Que las veces que les he dado No me he equivocado Si no, no hubiera tenido disponible el jammer ¡Madre mía! Esta noche es fuerte Pero al mismo tiempo No es tan difícil realmente Si no hay que tener un poco de... Si no lo ves en las cámaras Tenés que ir al jammer Si te comienzan a bajar A amonestar las cámaras Y tenés que ir a reparar cosas Es muy probable que ya lo tengas ahí Sale con el radar Y si no, bueno Tenés que arriesgarte Que se vea No puedo usarlo No, no No sé, no Vamos a ver si lo vemos ahí En la puerta no Y vamos a buscar a Rápido a Yoli Me estoy arriesgando Pero es preferible hacerlo así Antes que usar el jammer Que te equivoques Ahí está ¡Ay, no! Pero mirá Igual lo tuve que usar Muy bien Pero está bien Está bien Por lo menos En este momento No me arriesgué Porque sabía que así estaba ahí Y si viene Yoli Ya tengo disponible el jammer Porque no me equivoqué Cámaras Sin las cámaras No podemos ver papá Y mamacitas No podemos ver Y mamacitas son si hay Suscriptoras mujeres Claro Y papacito Si es su cantor Masculino Claro A ver, a ver No, no No tomé café Pero es que ya me tiene tan harta Los bajones Que le voy a dar al jammer Espero no haberme equivocado Y el otro Ah Bueno Dieron las seis Dieron las seis Oh Mira Están los ojos ahí Ya me venían a atacar de nuevo Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno, y ahora qué 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 Bueno, dice que soy el guardia oficial ahorita Congratulación Escucho Escucho algo Estoy manteniendo con shift el aliento Ay No le hagas eso Tengo que ver cómo es realmente Bien amigos Ya pasé la parte de la respiración Pero hubo un bajón Y no pude grabar esa parte Pero prometo que voy a explicar Cómo hacer Cómo pasarla Pero ahora estamos acá Que también es importante Acá simplemente Le tenemos que dar Donde dice error Para ir Dándole a Este porcentaje Hasta 100 E ir Mejorando la estabilidad Del sistema Cuando escuchamos Un ruido Tenemos que cerrar la puerta Para que no nos maten Estilo YOLI 2 ¿Ves? Eso es lo que te quiero mostrar Ven ahí lo tenés Pero yo sospecho Que si yo dejo esto así Me consume mucho power Y así vas a morir De manera que creo que voy a empezar A cambiar la estrategia A modo de prueba Y si me sale Ya le queda como tutorial Me la golpeo la puerta Puedo abrirla Así que creo que no va a ser Ni siquiera necesario Mirar por esa ventana A ver si hay alguien Con esta técnica Que voy a Mencionar ahorita Ya vas a ver ¿Este escuchó algo? Véanlo Ni siquiera tengo que mirar Volpeando la puerta Ya vuelvo a abrir Así que cuando escuche Un bomb Puesto a que alguien esté Y cierro la puerta Cuando golpeen la puerta La vuelvo a abrir ¿Ok? Y no me hace falta Para el tiempo De mirar por la ventana Ahí está Ahí la tiraron Ahí la golpearon Y con eso ahorro mucho Power Power Vamos a pronunciar Ustedes saben que en computación Lo que hacemos es leer Muchos libros técnicos en inglés Por eso sé leer en inglés Y puedo entenderlo Más o menos Pero de la pronunciación Tengo que practicar Tengo 50% de energía Power Puedes visitar esta misma sala Vas a encontrar que también hay un sistema de cámara De vigilancia Pero no hace falta buscarlo Porque si no mueres Y gastas mucha energía Y tampoco hace falta mirarlos por la ventana Si lo haces así Te garantizo Que lo vas a lograr Vamos bien Vamos bien Y se mantiene el porcentaje ¿Te das cuenta? Esto es bueno No, no, no Ahorita no, perrita Ahorita no Ya, si querés salir Esperate que termine esto Loading Bien Vamos a volver al negocio ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, ok Mira donde estamos nosotros Nosotros somos el verde Tenemos que darle derecho Ahora tengo que ir a la izquierda Según el muñeco Escucha algo Pero creo que es suave Pero creo que es suave ¿Verdad? Mientras no sea fuerte Ahora es fuerte Ahora es fuerte Tengo que ir para adelante Pero no me aparece para darle adelante Muy bien Muy bien Vamos de nuevo Otra vez Pero no vamos a fallar Porque ya creo que sé Cómo es la cuestión No sé cómo es la cuestión Creo Ok Lo mantengo apretado Hasta que se calme Y deje de respirar fuerte Ajá Perfecto Tengo que darme vuelta Con F Ahí está Ahora tengo que darle a la izquierda Mientras él rebuzna muy fuerte Tienes que mantener la respiración Y ya cuando comienzas a hacer la respiración Más leve Ahí sí puedes cambiar rápidamente A veces nunca dejas de respirar Pero tienes que esperar el momento En que suene más bajito Y a darle derecho Derecho a esto Derecho Y ahora Tengo que darle hacia la izquierda Ahora Viste Que respiró más leve Tengo que darme vuelta Acuérdense Ahora para la izquierda Me da la M Para que aparezca el mapa Acuérdense 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 Ajá El acceso Garantizado Esto es Esto es Esto es nuestra vida Nos van a mostrar algo A ver Bien Nos ganamos la estrella Y ahora Y ahora tenemos Extras Y ahora tenemos Y yo quiero ver una cosa Estaban los suscritulos Al final no me pusieron suscritulos Extras, extras, extras Ya vais Acá está Yoli Y no sé por qué Tiene cara de humano Cuando le sacan la cabeza El lindo esqueleto Tiene cara de hombre Acá están Rusty Bonnie Rusty Chica Rusty 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 Springtrap ¿Ves? Tiene cara de humano Esta nariz chueca tiene Ah, estos son los lugares Ah, mira ¿Ves que tiene cara de humano? Nariz, oreja Todo como un humano Y ahí el tabique desviado El tabique desviado Ya va Ya te voy a dejar salir Jeje Muy bien Estos son los mapas Y también estoy contra Que no me venga un bajón Y me arruine todo lo que acabo de hacer Existe Bien, acá estamos de nuevo En el principio En el siguiente video Vamos a hacer La noche buena O quizás Videos Con estos minijuegos de acá Porque pasando los minijuegos Es que puedo conseguir El final bueno Si te gustó Dame un like Suscríbete Y hasta luego amigos Compártelo con tus amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!